Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, disfrutando del verano, del invierno, de las vacaciones y os doy la bienvenida esta noche a una lectura que vamos a hacer para las personas que tenéis una relación a distancia, que está en internet, que ya la conocéis puede ser vuestro primer amor, una persona del pasado o que acabéis de conocer a través de Instagram, TikTok, puede ser Facebook, una aplicación de citas vamos a tener respuestas sobre lo que siente esta persona, qué es lo que esperáis él o ella también de ti y qué va a suceder entre vosotros voy a presentaros las barajas, pero antes quiero recordaros que los que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción para decirme lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar estos sueños que tenéis, porque creedme amigos, la magia sí que existe y nos ayudó a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos muy grandes comienzo esta lectura y vamos a utilizar una baraja de tarot que se basa en Aliza del País de las Maravillas, es muy bonita, positiva y vamos a descubrir qué es lo que siente esta persona, esté hablando o no y qué desea contigo y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber cuáles son sus sentimientos verdaderos, si hay otras personas, qué le impide no hablar contigo si acaso estáis en contacto cero y sobre todo, qué es lo que vais a hacer para manifestar esta unión que vosotros deseáis, porque yo siento y creo fielmente amigos que si Dios puso una persona en nuestro corazón es por un motivo y sé que todo es posible, aunque tenga que haber ciclos diferentes para todos nosotros vamos a comenzar, yo recuerdo que esta lectura es para todos los signos ya temporal voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para todos vosotros que estáis aquí, para obtener luz, verdad y justicia y también la unión que estáis buscando con esta persona porque sé que muchos me estáis diciendo, Esther, he conocido a alguien estoy enamorada o enamorado, vamos a conocernos en persona vive en otro país, está trabajando en un sitio diferente y yo creo en el amor, amigos como vosotros voy a preguntar, qué es lo que siente esta persona especial por vosotros que está en la distancia qué es lo que siente esta persona especial que está en la distancia puede ser un alma llama gemela qué es lo que siente esta persona especial por vosotros que está en la distancia tengo para comenzar la lectura unas de pentáculos los signos Tauro, Virgo y Capricornio amigos míos, esta carta es muy literal vais a empezar a aprovechar el mundo, la materia es hora de que os conozcáis que no estéis simplemente en las redes sociales o en una aplicación de citas sino cara a cara con los signos de tierra y mirad, hay un palio nocial entre vosotros hay muchas oportunidades de estar juntos de tener una relación magnífica con esta carta y también de estar cara a cara que yo siento que esta persona y tú ya lo estáis deseando con este as de pentáculos mucho disfrute estando entre vosotros voy a colocar todos los signos de tierra en esta carta porque va a llegar una manifestación de tu relación lo que tanto esperabas qué es lo que siente esta persona especial que está en la distancia por vosotros qué es lo que siente esta persona que está en la distancia solo, cinco de pentáculos, dos cartas y tenemos mucha tierra tu persona está en un lugar en el que no quiere estar con este cinco de pentáculos con Tauro de nuevo y mirad amigos, una persona que se siente sola que se ha vestido muchas veces de negro ha podido haber hasta triangulaciones que tú conocieses a esta persona estando casada o tú lo estuvieses y también hay cierta culpa por no poder atravesar esta muralla de las de pentáculos donde está no se siente a gusto ni feliz y tú vas a empezar a meditar con esta persona y ayudarle porque el cinco de pentáculos también se siente como pobreza y no económica yo lo digo en sentimientos estoy perdido sin ti amor necesito encontrarte y que podamos retomar nuestra relación voy a colocar Tauro en esta carta tienes que ser muy generoso con esta persona puede haber sufrido hasta una separación una ruptura en su vida qué es lo que siente esta persona por vosotros que está en la distancia qué es lo que siente esta persona especial por vosotros que está en la distancia qué es lo que siente que no se atreve a deciros o si lo ha hecho no puedo dormir sin ti nueve de espadas es Géminis amigos una persona que pasa unas noches con mucha soledad como esa carta y con pena de no poder afrazarte ni de tocarte desearía que estuvieras en la cama conmigo también abrazándome pero sobre todo en esta lectura siento mucho amor que le hace falta en la distancia puede que tú también te hayas despertado muchas noches hayas tenido pensamientos que sean negativos pesadillas encuentros mirado mucho tu móvil con estas cartas porque los dos deseáis lo mismo entregaros en este as qué más qué siente esta persona que está en la distancia por vosotros qué es lo que siente esta persona que está en la distancia vais a realizar un viaje vosotros mismos y a cruzar un nuevo canal con inspiración y positividad con la carta de exploración amigos no os rindáis qué es lo que siente esta persona está tratando de sacar sus sentimientos hacia la luz salir del agua donde está porque puede que hasta le guste navegar bucear hacer snorkel como a vosotros mirad esta imagen no es hora de estar simplemente en el mar sino de encontraros vais a encontrar un canal una vía abierta para poder encontraros en algún sitio concreto qué es lo que siente esta persona especial que está en internet y en la distancia qué es lo que siente voy a sacar una carta más está trabajando mucho expansión el carro llego hacia ti recuerdos y el haz de copas amigos una lectura maravillosa está trabajando mucho y no lo sentía con pobreza dentro de este mundo material tocando mucho el dinero haced planes vosotros vais a tener un móvil un medio de contacto donde estáis donde os va a decir que os vais a localizar o a ver en un sitio concreto con este haz de pentáculos y algo sucede para vosotros amigos porque llega con el carro cáncer también atrapado dentro del trabajo material obteniendo o queriendo establecerse mucho más puede que tenga más de un negocio o haga turnos muy largos con ese mundo material recuerdos te llevo en mí y siempre todo lo que esta persona te ha dicho puede ser que quería encontrarse contigo quería hacer viajes tener una relación con el haz de copas y el haz de pentáculos ya ha sido totalmente cierto no te ha mentido con estas cartas que tenemos y vosotros estáis a lo largo de todo el planeta os estáis viendo o a través de las cámaras redes sociales porque aquí estoy hablando de diferentes países o lugares y mirad los recuerdos de antaño lo que os prometisteis quiero que estén presentes en esta lectura porque ahora sí vais a retomar un presente que vais a cumplir con el carro y el haz de copas los recuerdos los dos os pensáis mucho y en algunos casos hablo de años con la carta de recuerdos expansión el carro cáncer arcano mayor número 7 y hay alguien que se dirija hacia ti coge impulso con el haz de pentáculos no te quedes aislado con estas cartas de separación de solo o mundo material porque es hora de hacerlo tangible de que nosotros dos salgamos al agua y nos entreguemos en corazón sentimientos porque tienes la oportunidad preciosa de emprender de tener una relación fantástica con esta persona y las estrellas tu carro te van a guiar para que estés con él o con ella yo veo aproximaciones muy cercanas por el carro porque hay prisa los dos por estar juntos y este haz de copas que comenzaréis una relación magnífica entre vosotros dos y con mucha pureza expansión y el haz de copas que es cáncer piscis y escorpio cáncer en el carro va a ser rápido amigos míos voy a sacar el tarot y va a decirnos algo más para vosotros qué es lo que siente esta persona especial por vosotros que está en la distancia qué es lo que siente esta persona especial un rey de copas y el carro amigos míos hay alguien que viene a por ti el loco hagamos de este viaje algo excitante emocionante porque sé que muchos habéis pasado periodos que pueden ser hasta difíciles con el seis de espadas acuario súbete a mi vida amor llevo en mis ojos unas gafas con unos corazones porque cada vez que te miro me sigo enamorando de ti aunque sea a través de las cámaras y de las fotos que tú me has enviado hay una barca con muchos corazones amigos donde tú y esta persona vais a cruzaros a encontraros en un lugar que puede ser hasta intermedio para vosotros en un país o en otro la carta del seis de espadas acuario tenemos a Alicia con el loco acuario de nuevo quiero que deis este salto con esta persona el sol el carro con las estrellas también nos iluminan tenéis mucha pasión y también idealismo por la persona en la que habéis conocido porque para algunos si es vuestra alma vuestra llama si lo sentís el loco es el viaje eterno que vosotros vais a hacer con esta persona una y otra vez con mucho entusiasmo y ese as de copas un rey de copas voy a dejar acuario en este loco número cero el carro se repite otra vez para vosotros y el rey de copas que es escorpio mirad como está esta persona muy segura de sí misma ha sido vulnerable muy prudente en sus relaciones tal vez cuando lo conociste puede ser una mujer o un hombre no te dijo tanto pero poco a poco se fue enamorando de ti y ya formas parte de su vida o como si fuera su familia te ha llamado pareja novio o novia a través de internet y te dice que te echa de menos que quiere hablar más contigo y tiene una copa de amor para regalarte puede que esta persona se haya separado casado o se siente como un gran rey de copas con mucha gente que tiene alrededor y a la que cuida mirad su traje está lleno de corazones una sonrisa y unos ojos que son para ti con escorpio y no os vais a quedar en bosques amigos apartados yo quiero que os conocáis y que empecéis esta relación amorosa escorpio en esta carta y el carro arcano mayor número 7 con cáncer esto es lo que debéis hacer en este momento ir a por vuestras de copas a estar con esta persona a iniciar un viaje porque puede que os diga él o ella que os encaminéis a un lugar para poder conoceros puede ser vuestra primera vez que os veis la segunda la tercera quiero que toméis este entusiasmo que tiene el loco y el carro que avanza muy gigantemente como veis corre con un perro muy grande y no se detiene por nada ni por nadie con cáncer y estas cartas que tengo aquí amigos vais a cruzar muchos lugares con esta persona y no solamente os vais a ver una o dos veces yo veo una relación que comienza y va a proseguir con el seis espadas algunos hasta os mudaréis o vais a llegar a un término medio para estar con él o con ella dentro de una región o puede ser ciudad o pueblo quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestra historia y qué es lo que sentís vosotros con este carro hay un empuje muy grande amigos id a conocerle o a conocerla o que esta persona venga pero no os detengáis no quiero que pase el tiempo y que os quedéis inclinados o parados ya es hora de avanzar con estas cartas tan hermosas gracias a todos nos veremos en las siguientes lecturas y mirad estaba viendo ese rey de copas que puede convertirse hasta en un novio para ti en un familiar en un marido en alguien con quien tú convivas y donde la relación vaya hacia adelante y donde disfrutéis mucho con el loco nos veremos en las siguientes lecturas amigos activad la campanita suscribíos poned un like y quiero desearos la mayor felicidad para esta persona y para ti decidme en comentarios cuál es vuestra historia yo responderé feliz semana a todos amigos amigos